Rafael González Sánchez, Rafael el del mercantil, como casi todo el mundo le conoce, se jubila tras todo un largo periplo dedicado a la hostelería, una ocupación que ha copado prácticamente toda su vida, casi desde que era un adolescente. Tras más de cuatro décadas tras una barra con una bandeja, y siendo el hombre de eterna sonrisa y amabilidad con los clientes, ha llegado el momento de disfrutar de un merecido descanso. Ayer en la Sociedad Círculo Comercial, acompañado de sus amigos, que en un número muy importante quisieron estar presentes en su homenaje, Rafael recibía el cariño de todos aquellos con los que ha compartido tantos años de vivencias. Tanto Juan García, presidente de la Sociedad Círculo Comercial, como sus jefes e íntimos amigos Pepi y Fidel, entregaron varios presentes a un Rafael visiblemente emocionado, que pudo comprobar de primera mano el cariño que el pueblo de Nerva le tiene. Todos dedicaron sentidas y emocionadas palabras al homenajeado, destacando que Rafael ha sido más que un trabajador que ahora se retira, ha sido como alguien de la familia, el hombre en el que siempre se puede confiar, la persona que siempre estará en el corazón de todos. Hombre, a nosotros, esto para nosotros es más que un hermano, esto aquí es más que un hermano. Al respecto a los socios, el cariño que le han demostrado, él, el comportamiento hacia ellos y demás, todo lo que se le haga es poco. Además, la verdad es que lo tienen reconocido, venimos del centro, nos pasamos aquí, y es que aquí está el bicho con su servicio, su buen talento y el saber estar. Y esto es de agradecer y encima de todo, reconocérselo en nombre de la sociedad y todos sus socios que la componen. Le vamos a hacer entrega de esta placa, en la cual dice Círculo Comercial Mercantil, a don Rafael González Sánchez, con cariño y admiración por tu ejemplar comportamiento durante tantos años de servicio a esta sociedad. Disfruta de tu merecido descanso. Nerva, marzo del 2022. Enhorabuena, Rafael. Señala, señala. Os agradezco en primer lugar, agradezco a todos, por lo menos hay gente que no se ha enterado, por la premura, pero a los que estáis aquí os agradezco que estéis acompañándonos en este momento. Yo de Rafa Lito, bueno, no creo que yo a ustedes personalmente os tenga que decir nada, porque ustedes sabéis de más y cuando la gente deja su servicio ahora es cuando lo echaremos de menos y además valoraremos más lo que él era y es. Entonces, yo lo único que puedo decir es que pierdo a mis pies y a mis manos y no sé si yo podré, intentaremos, porque la verdad es que nadie es imprescindible, si es verdad, nosotros pasamos, pero las cosas perduran, pero no sé si vamos a ser capaces de retomar nuestra actividad como la teníamos cuando él estaba aquí. Él era mis pies y mis manos, él era el que, ahora que mi ausencia es mayor aquí, prácticamente hacía mi labor y entonces yo lo que quiero es que ahora disfrute del merecido descanso, que bien se lo merece y yo lo que quisiera y a los compañeros y a los que no van a ver, porque ya profesionales de estos, la verdad que no hay, por desgracia, se le pueden asemejar, pero no los hay, porque es persona, formalidad, bueno, sus valores no los voy a decir aquí porque ustedes lo sabéis todos, la verdad, y yo ya os digo, lo que agradezco es que hayáis estado aquí y que él, y que él ahora disfrute y que tenga mucha salud y estos años, pues, lo viva lo mejor que pueda, Rafaelito. Además, espero también, porque yo sé que vivimos en un pueblo que le reconoce a sus paisanos sus labores, que este quizás sea el primero de los, digamos, no homenajes, sino merecimiento, reconocimiento que se merezca, yo creo que recibirá muchos más, o espero que los reciba, de verdad. Tengo palabras, porque yo soy muy malo para esto, pero agradezco todo esto, agradezco los detalles, pero no puedo. Yo llevo toda mi vida, como sabéis, ya desde que tenía 13 años trabajando y tengo 63, y yo creo que he hecho mi labor, como mejor he sabido, o he podido, o sea, yo creo que he dado todo lo mismo. Muchas gracias. Gracias. Siendo un adolescente, Rafael empezó su labor como camarero, demostrando siempre una capacidad fuera de toda duda y con un compromiso difícil de encontrar hoy día, pues para él su trabajo lo ha sido todo. Este camarero es el amigo de todos, una de las personas más queridas en Nerva y parte de la comarca y provincia. A partir de ahora será muy difícil entrar en la sociedad del círculo comercial y no ver tras la barra a Rafa. Será algo difícil de asimilar, pero todos esperamos poder seguir compartiendo con este gran nervense muchos momentos fuera del mostrador en el que tantos años ha estado con su eterna camisa blanca impoluta y su peculiar forma de desenvolverse. Él nos ha hecho la vida más fácil a todos. Siempre tenía esa frase, esa sonrisa, ese comentario que te hacía vivir el día de manera diferente. Ahora toca descansar, indudablemente. Lo ha merecido, tras una trayectoria profesional y vital que ha de ser ejemplo para cualquier persona.